Kuchumá, la montaña sagrada. Descubre el condicional espiritual, mística y ceremonial que emana la montaña Kuchumá, donde las voces nativas y los personajes emblemáticos del yoga y la filosofía hindú realizan grandes ceremonias y pintores y escultores la utilizan como referencia en su producción artística. El punto clave en la vida de la señora Indra Devi para trascender es el punto clave en la vida de cualquier ser humano. Documental Kuchumá, la montaña sagrada. Sábado, 17 horas. Retransmisión, domingo, 22 horas. Canal 49, el canal de Morelos.